El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, acompañado de la secretaria del Partido Socialista madrileño, Sara Hernández, y del presidente regional de los socialistas y alcalde fuenlabreño, Manuel Robles, ha presentado esta iniciativa en Fuenlabrada por ser una ciudad referente nacional e internacional en políticas de lucha contra delitos de odio. La proposición de ley de igualdad de trato y contra delitos de odio del grupo socialista en la Asamblea regional consta de 33 artículos y contempla sanciones de entre 200 y 3.000 euros por infracciones leves y hasta de 45.000 euros por las muy graves. Pero lo que definiría esta ley según Gabilondo sería la apuesta por la formación, la observación y la sanción. Considera necesaria la formación para prevenir, pero a esto habría que unir la creación de un observatorio con miras más amplias que el actual y también sanciones para quien agreda, aísle o persiga al otro. No se combate simplemente aislando a quienes tienen esos delitos, porque el odio destruye a quien lo tiene, fundamentalmente, y es un mal en la sociedad. Encontramos una y otra vez noticias en los medios de comunicación de que por una u otra razón alguien es agredido, aislado, perseguido por su presencia física, por su aspecto, por su ideología, y nosotros no queremos eso. Y además queremos que eso tenga consecuencias y, por tanto, tenga también sanciones en su caso y repercusión en su caso. El alcalde Manuel Robles destacaba que fue en la brada, viene trabajando con políticas transversales en la lucha contra los delitos de odio desde hace 15 años y es un referente que ha sido reconocido incluso por la ONU. Hay que tener en cuenta que aquí nos ha visitado el defensor del pueblo de Francia, por poner un ejemplo, el de la defensora del pueblo español también nos ha felicitado por nuestro programa y hemos tenido el reconocimiento de Naciones Unidas y, por lo tanto, creemos que desde hace 15 años que venimos trabajando en este sentido con una amplia participación ciudadana. Por cierto, que en el día en el que los socialistas presentan su proposición de ley, el Consejo de Gobierno Regional ha aprobado un proyecto de ley también contra delitos de odio que contempla, entre otras cosas, poder personarse en procedimientos penales contra este tipo de delitos. Y, por lo tanto, que tenemos en la Comunidad de Madrid lograr sacar adelante una normativa que regule